El sector construcción espera que se genere un mayor dinamismo con las relaciones que hay entre Nicaragua y China con la generación de grandes obras, indicó Julio García de dicho sector. Nosotros estamos llenos de expectativas porque consideramos que ya con China, pues, un poder económico grande, pues, vienen inversiones, es lo que esperamos y que nuestra rama de la construcción, pues, tenga un poco más de dinamismo. Nosotros consideramos, sí, de que soñamos con el puerto de agua profunda del Bloch, que nosotros consideramos que es la primera obra que tiene en mente el presidente, porque es un proyecto que viene de tiempo y las inversiones que puedan hacer los inversionistas chinos aquí en Nicaragua en base a construcción y comercio. De la misma manera, pues, seguimos pensando de que no se le quita de la mente a nuestro presidente, pues, el canal y con los chinos y la economía que tienen los chinos, pues, puede hacer una expectativa grande para un buen plazo de trabajo y un movimiento más grande en nuestra construcción y nuestra economía. García dijo que este sector ha sobrevivido de la inversión pública y este año esperan generar un 40% de nuevos empleos. Esperamos que la empresa privada, pues, más que todo, comience a invertir, porque sí ha habido construcción, pero todo ha sido la inversión pública, el Estado. El Estado ha sido el que ha estado trabajando, manteniendo la construcción, aún con todos los golpes que ha llevado la economía, no se ha detenido la construcción, ha trabajado sin detenerse. Y esperamos que ahora, pues, el empresario privado tenga la capacidad o la voluntad de invertir en lo que es la rama de la construcción, porque todo lo que se ha hecho es inversión pública. Nosotros tenemos una proyección de nuevo empleo hasta hoy, pues, le pensamos crecer en un 35%, un 40%, según lo que vemos que va caminando de lo público, pero ya con las inversiones privadas podemos crecer más. Noticias 12, Darlene Tellez.